Chavales, estamos viendo una jirafa. Una jirafa es un animal muy extraño, porque es un animal muy alto, ¿vale? La razón, mirad, mirad cómo va, la razón por la que es tan alto es porque vive en zonas donde muchas veces la vegetación escasea y entonces tienen que irse a las partes más altas de los árboles, ¿ok? Con lo cual es como una evolución de muchísimos millones de años en el cual las patas se estiraron, pero sobre todo el cuello, el cuello se estiró. Vamos para adentro, vamos para allá. Mirad qué belleza de animal. ¿Qué hacen estos animales? En cuanto se sienten un poco intimidados, se van a meter un poquito más hacia la maleza, pero fijaros qué belleza de animal. Vamos a ver si vamos un poquito más despacito. Mira, 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 mira. Y pueden correr, ¿eh? Mira cómo corren. Mira otra. Mira otra. Fíjate qué bonita, tía. Increíble. Bueno, una cosa, un dato, un dato muy importante. Como son tan altas, para beber hacen así. Y entonces se bajan. Y entonces parece como que para hacer j***as, porque se ponen todas así. Esto es para tener una cría, o sea, el embarazo es de más de un año, ¿ok? O sea, dura un año y cobró meses, una cosa así. Y cuando nace el bebé, cae así, catapum, se pega una j***a para abajo. Porque, claro, son altas. Entonces, ¡pum! Entonces despierta. Normalmente cuando cogen los bebés nosotros les pega una j***a para el c***a. Pero aquí, ¡pum! Caen. Y entonces, pesan como 100 kilos los bebés, ¿ok? Es un animal bello, ¿ok? Es un animal que van quedando menos y menos, ¿ok? Por lo mismo, eran animales que poblaban África por todos los lados. Y ahora cada vez quedan menos, pues sobre todo por los... Por el tema de que las cazan y van quedando menos hábitat. Y quitando las reservas donde están resguardaditas, la verdad es que están en peligro constantemente, porque es uno de esos trofeos que la gente... que la gente quiere. Una preciosidad, tíos. Pero vamos despacito, vamos a ir muy despacito, chavales, ¿eh? No sé hasta cuándo me puedo acercar. Estos animales pueden correr hasta 60 kilómetros por hora, chavales. ¿Vale? El animal de 60 le llaman. Puede correr a 60 kilómetros por hora y comer 60 kilómetros de comida al día, de vegetales. Estos filetes y eso no comen. ¿Ok? Si yo me muevo un metro y medio para adelante, o dos metros, mirad lo que pasa con este animal. Mirad. ¿Lo veis? Él se va moviendo. Hay una distancia de seguridad y de más que yo me meto. Mirad, mirad, mirad. a ver si yo estoy en una distancia donde está continuamente observando. ¿Vale? El animal no lax sobre el ambiente es un pech. A ver si yo me meto. Yo me meto.